En Filipinas, al menos ocho personas murieron durante el asalto a un almacén gubernamental donde se guardaba el arroz para los magnificados por el tifón Ayán. Miles de sobrevivientes al ciclón invadieron un establecimiento de comida en la ciudad de Alangalán y sacaron 100.000 sacos de arroz. La estampida humana ocasionó que uno de los muros del complejo se derrumbara sobre ocho personas que fallecieron en el lugar. En la ciudad de Tacloban, la guardia dispersó a civiles que irrumpieron en tiendas y almacenes de comida Cinco días después de que el tifón Ayán desbastara de Filipinas, las autoridades elevaron la cifra oficial a 2.275 muertos, 3.365 heridos y 80 desaparecidos. El presidente de ese país, Benigno Aquino, descartó que el número de fallecidos alcance los 10.000, como estimó Naciones Unidas.